Si vas atrás del mar, atrás del mar, yo voy contigo. Si vas al cielo azul, al cielo azul, yo ahí te sigo. Déjame juego si quieres que te olvide, méteme tres balazos en la frente. Haz con mi corazón lo que tú quieras y después por amor. ¡Declárate inocente! ¡Declárate! ¡Declárate! ¡Declárate!